Un estudio publicado por la Organización Panamericana de la Salud devela una preocupación en el hemisferio, falta de acceso a los sistemas de salud y bajo promedio de vacunación contra el COVID-19 entre embarazadas. El análisis determinó que una de cada tres mujeres gestantes que padecían una condición crítica de coronavirus no recibió atención hospitalaria. En los últimos dos años, más de 365.000 casos de COVID-19 se han registrado en mujeres embarazadas en las Américas y, tristemente, más de 3.000 de estas mujeres murieron. La OPS indica que este estudio demuestra también el impacto a largo plazo que puede generar la falta de atención médica a tiempo en pacientes embarazadas y sus hijos. Las mujeres que tienen COVID-19 durante el embarazo tienen más probabilidades de tener parto prematuro y nacimientos muertos en comparación con las mujeres que no tienen COVID-19 durante el embarazo y pueden estar más propensas a tener otras complicaciones del embarazo. El informe de la Organización Panamericana de la Salud registra un incremento de 40% de llamadas a servicios de emergencia por casos de violencia doméstica contra la mujer durante los últimos dos años. Por otra parte, la OPS contabiliza en la región un descenso sostenido de nuevos casos, 32% en disminución de infecciones en comparación a la semana anterior. Los países registraron 24.650 muertes, una disminución del 10% en general. No obstante, persiste una situación fluida pandémica en al menos 10 países del hemisferio. José Pernalete, Voz de América, Miami.